¡Hola androides! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy te traigo la review y mi opinión sobre el Ulefone VTouch. Aunque el nombre Ulefone me parece un tanto ridículo, tanto con el antiguo Vipro como sobre todo con este nuevo VTouch han conseguido hacerse un hueco en el mundo Android. De hecho, de la nueva jornada de dispositivos provenientes de China, tanto este, el VTouch, como el Elefone P7000 son, digamos, los que más prometen, al menos sobre el papel, de ofrecer, digamos, un móvil chino que ya aspira, digamos, a un sector más premium. De hecho, tanto el Elefone P7000 como este valen 199 euros. Se trata de un móvil que tiene características de la gama alta, tiene sensor de huellas dactilares que, sorprendentemente, dentro de los móviles chinos funciona muy bien, 4G, Lollipop, procesador de 64 bits, 3 GB de RAM, cosas que tú lo lees sobre el papel y te quedas flipando. Aunque también es cierto que tiene carencias que no aparecen en la lista de especificaciones. Así que haremos la review completa para ver si vale o no la pena. Dentro vídeo. Vamos a empezar conociéndolo estéticamente y dándonos cuenta de que se trata, evidentemente, de un clon del iPhone 6 Plus, siendo sobre todo este botón, el botón de inicio de Android, que a la vez funciona como sensor de huellas dactilares, lo que lo hace más evidente. Los cantos son de aluminio y, en general, la sensación en la mano al sujetarlo es buena, sobre todo por los cantos de aluminio y la tapa trasera, que pese a que es de plástico, da una sensación bastante, bastante sólida en la mano. Que por aquí podéis quitar la tapa y acceder a la batería, a sus dos sims y a la expansión mediante tarjeta microSD. Lo demás bastante estándar, parte inferior tenemos los altavoces, en la parte izquierda el botón de desbloqueo como los de volumen, parte superior auriculares y carga, y en la parte derecha no nos encontraremos nada. El grosor se queda en los 8.8 milímetros y el peso en los 160 gramos, que no destaca ni por ligero ni por pesado, pero sí que, en general, la sensación en la mano al sujetar este dispositivo es buena. La única cosa a objetar es esta barra negra que tenemos aquí, al estilo como la que mete HTC en sus dispositivos, que no tiene mucho sentido y solo que la hubiese metido aquí arriba, donde está bastante mejor aprovechado el espacio útil de la pantalla, hubiese quedado un poco mejor. Hablando sobre la pantalla, nos encontraremos situaciones contradictorias. Por un lado tenemos el tamaño, 5,5 pulgadas, que para mí es el tamaño perfecto, aunque esto es algo evidentemente subjetivo. Después la resolución que se queda en HD, es decir, 1280 x 720 píxeles. Y aunque parezca que un panel de este tamaño requiera sí o sí de una resolución Full HD, esta misma pantalla demuestra de que no es así y que va a ser absolutamente imposible distinguir los píxeles. Por ahí tiene su punto positivo. Después el punto negativo, y aunque ahora no se ve bien a través de esta cámara, es la calibración de los colores. Y es que ya digo que aquí no se ve suficientemente bien, pero esta pantalla tiende hacia los tonos amarillentos. Por suerte, por ejemplo, hay una aplicación gratuita en Google Play que se llama Screen Adjuster Free, que podéis subir el tono azul y lo que consigues básicamente es ahora sí un tono un poco más realista, con lo cual realmente esto o parte de ello se puede configurar, se puede, digamos, corregir mediante una actualización del fabricante por software, que estaría genial, pero en cualquier caso, al fin y al cabo a esto, te acabas acostumbrando bastante, bastante rápido, pero sí que el punto negativo viene en la calibración de los colores, mientras que el tamaño y la resolución son más que correctas. Ahora vamos a hablar sobre el rendimiento, sobre la potencia del Ulefone VTouch, y mientras cargo, por ejemplo, el Asphalt 8, para que veáis los tiempos de carga, os voy a comentar rápidamente su hardware, que viene con atención 3 GB de memoria RAM, 3 GB en este aspecto, iremos sobrados, y cuenta con el chipset Mediatek 6732, que corre a 1.5 GHz, pero lo que es lo más importante, cuenta con la nueva arquitectura de 64 bits, que como sabéis está mucho más optimizada y da muy buen resultado. Entonces, como habéis visto, los tiempos de carga son bastante reducidos, odio esta animación de Asphalt 8, que no se puede pasar, lo tengo que confesar, Asphalt, corregid esto, un botón de skip o algo, pero como ahora veréis, el rendimiento, tanto en juegos como en la multitarea y todo, es bastante, bastante genial. No llega, por ejemplo, en la fluidez de, yo que sé, un Galaxy S6 y tal, pero considerando que es un móvil chino y al precio que está, realmente se puede tratar fácilmente de una de las mejores configuraciones y experiencias de usuario que ha dado. Esto a la vez viene acompañado de Android Lollipop, que funciona muy, muy bien, es Android 5.0 Lollipop, en su versión de Android puro, como veis, no hay una capa de personalización así, aunque sí que hay algún añadido que merece la pena comentar. Por ejemplo, hay el típico programar encendido y apagado, que ya viene con la mayoría de procesadores MediaTek. También cuenta con Offscreen Gestures, que básicamente significa lo de el doble tab, es decir, para desbloquear este dispositivo, puedes pulsar o el botón de desbloqueo, como veis, o el botón físico de inicio, o haciendo el doble tab. Aunque si tenéis configurado el sensor de huellas dactilares, que es lo que más mola, realmente acabas pulsando aquí. Pero bueno, también está bien que se puedan configurar distintas posibilidades. Después también nos ofrece el Finger Scanner, como habéis visto, que podéis registrar hasta 10, digamos, huellas dactilares distintas y que como habéis visto, funciona a la perfección y por lo demás se cuenta con Android Lollipop. Lo que sí que tengo que decir es que, no sé si notáis, o quizás es algo subjetivo, un poco de lag en el scroll. Lo que sí me gusta es que es un scroll bastante rápido, es decir, sin hacer muchos gestos, se hace bastante, pero esto a la vez puede pecar de que en algún momento se trabe un poco. Por lo que hace la multitarea, como hemos comentado, por ejemplo, ahora volvemos al asfalt para que veáis, es bastante, bastante potente. Ahora iba a matarme, mira, por suerte, he salido tiempo. Como veis, la transición de entrada, ahora voy a morir, plasca. La entrada y salida de las aplicaciones es muy buena. Por ejemplo, sobre la multitarea, tengo que comentar que han añadido este botón de aquí abajo para borrar todo de la multitarea, lo cual está bastante bien. Pasando al tema de la autonomía, nos encontraremos una batería removible de 2.550 mAh. Como podéis suponer, no es una gran batería. De hecho, cuando tratamos con móviles de 5,5 pulgadas, ya esperamos un amperaje alrededor de los 3.000 mAh y le falta un poco. Ayuda al hecho de que tiene un procesador de bajo consumo de 64 bits, a la vez de que la pantalla se quede en resolución HD y no va a por la Full HD, pero para que os hagáis una idea, da un rendimiento de batería un poco superior al esperado de con un uso bastante variado, incluyendo juegos potentes de entre 2 horas y media y 3 horas y media de pantalla activa. Si hablamos sobre la cámara, nos encontramos el punto más decepcionante de largo de este Ulefone Vitaus y es que, aunque presume tener de una cámara trasera de 13 megapíxeles y además con sensor Sony Exmor y MX214, un sensor que yo conozco bien y ya os aseguro que no lo tiene. Y una cámara frontal de 8 megapíxeles que funciona al nivel de las de 12 megapíxeles. Si lo que buscáis en un móvil es una gran cámara, este móvil no es el puesto definitivamente. Si accedemos a los ajustes, se pueden tocatear bastantes cosas. Por ejemplo, ahora estamos en la cámara trasera y como veis, 13 megapíxeles y tal, pero ahora os voy a mostrar diversas fotos de ejemplo. Como veis, si hay un contraluz, tiene problemas. Aquí estaba enfocando esto, después enfocando ahí cambia bastante. Si, por ejemplo, esto es una foto con la cámara delantera, con la selfie, que si empezamos a hacer zoom y acoge este efecto como si fuese aplicado un efecto de acuarela. Aunque las selfies tengo que decir que está bastante mejor incluso que la cámara trasera. Esto es la cámara trasera de cerca y con una buena iluminación saca, como es de esperar, unos buenos resultados. Pero la que empieza a faltar un poco, un poco de luz o que hay un contraluz, incluso con el modo HDR, suele tener bastantes problemas y acaba haciendo bastante ruido y grano en la fotografía. Cabe mencionar que este blanco que veis aquí delante es un flash en la cámara frontal, algo que yo lo vi y dije, hostia, que currado, ¿no? Pero este, como veis, soy yo en la oscuridad, con lo cual veis que el resultado de este flash es bastante, bastante pobre. Otras cosas importantes a comentar, el dispositivo cuenta con 4G, como habéis visto, en la barra superior y es compatible con todas las bandas a nivel internacional, evidentemente. Y yo aquí en España soy de la compañía de Yoigo, tengo 4G y funciona a la misma velocidad que todos los dispositivos compatibles con 4G que he probado. La memoria interna se queda en los 16 GB de memoria interna, siendo 9,5, casi 10, para el usuario, a la vez que cuenta, como hemos visto, con expansión mediante tarjeta microSD. Si pasamos a las conclusiones, vamos a ver los pros y los contras. El contra que he visto yo es tanto la calibración de los colores, que espero que algún día lo corrijan, como la cámara. La cámara es, o sea, funciona como una cámara de un móvil chino de 110 euros, perfectamente. Y la verdad es que yo me esperaba, al ver que decía que tenía un sensor Sony y tal, me esperaba una buena cámara, pero me he encontrado una cámara mucho en la media. En el punto positivo, nos encontramos un dispositivo con Lollipop, un dispositivo con 4G, procesador de 64 bits, que da un rendimiento genial al dispositivo, y a la vez, un diseño que, aunque alguien habrá algún hater de Apple, que dirá, no, no me lo compro, porque se parece mucho al de Apple, tanto por el tema del sensor de guías dactilares, que he encontrado muy útil, ya que los que están aquí detrás me parecen una soberana mierda, da un buen resultado, y la estética y la sensación en la mano es realmente de un dispositivo de la gama Premium, que como he dicho al principio del vídeo, seguro que tanto este como el Elephone P7000, que al rango de los 199 euros, para mí son de lo mejor que se puede comprar hoy en día, se venderán, la verdad, bastante bien. Así que nada, Androides, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, y como siempre, no olviden darle un buen like para ayudar a la comunidad pro Android a seguir creciendo día tras día. Hasta la próxima, Androides.